Este se llama La Buena y la Mada, ¿parientes? Este se llama La Buena y la Mada, ¿parientes? Este se llama La Buena y la Mada, ¿parientes? Este se llama La Buena y la Mada, ¿parientes? En las balanzas la boca me encanta, pues me sigo en rollo con mis camadas, bailando y piciando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la gama y con su suena salida, arroña mi espalda Es un problema, es un peligro, es un problema, es un peligro Siempre decidir Miren, las plan que se esta, se vergüenza, pero se hay que decidir Una energía y la otra en la noble No niego el canto a mi tan sorrisas y un toro No están las paredes de su chido de tomar café Y me vestí con la cocina y las velas también En las barranas de otra vijada, pues de cigarrillo con mis amadas Bailando y diciendo en la madrugada, y amaneciendo vamos a la cama Y hoy son unas largas, arruñan mi espalda Es un problema, es un problema, no tengo sufrido Y la madrugada no se va a dar, no es un fin que va a ser Y hoy son unas largas, y amaneciendo vamos a la cama Miren planes, van a ser tan sinvergüenza, pero se hay que decidir Lo legal Una en la cama y la otra en el coche Ya ha tocado esos masajes, que un mejor que... Que un mejor que...